Un par de minutos después de que colgué con el agente, ocurrió lo que menos esperaba. Tiburón marcó a mi celular. Al ver que era él, las manos empezaron a sudarme y respondí sin decir nada. Hubo un silencio. Es denigrante ver hasta dónde hemos caído después de todo lo que hicimos juntos, escuché que me decía. Quiero que te abras a la verga de donde estés, sabes muy bien que los traidores por hierro mueren y a ti no se te va a dar aviso. Eso lo hubieras pensado antes de mandarme a tu gente. Escúchame bien, hijo de tu puta madre, me interrumpió, vas a valer verga y eso ya está decidido, te vamos a encontrar y yo me encargaré de que te cargue la chingada. Elefante necesita desquitarse con alguien por tu cagadero. Mira, pendejete de mierda, volvió a interrumpirme, tú nomás vas a hablar cuando yo te diga que hables. Me dices traidor y que me vas a mandar matar y toda esa bola de mamadas, pero aquí el traidor eres tú, pinche culero, yo daba la vida por ti, te consideraba mi familia. Tiburón no tardó en interrumpir nuevamente. Vas a chillar, pinche enano cagado. Métete tu puto lloriqueo por él, fue entonces cuando apagué el aparato, cuando apagué todos los aparatos. El corazón me latía rápido y la boca se me había secado de nuevo. Toda la vida había recibido órdenes y acatado los designios de quienes ahora estaban decididos a matarme. Si caía en sus manos, mi muerte sería aún más lenta y dolorosa que la de aquellos a quienes yo mismo ejecuté. Este es mi destino, pensé. Tiburón tenía razón, el que a hierro mata, a hierro termina. Tomé el par de celulares que había apagado poco antes. En cuanto encendí el primero, vibró, era Alacrán, que volvió a asegurar que me ayudaría. El acuerdo que hicimos fue el siguiente, él y otros agentes me acompañarían a cobrar la feria que yo debería pagarle por su ayuda. A mí mucha gente me debía cuotas por vender a menor escala y quedamos que, además de darle parte de la feria, lo dejaría que aprendiera a mis deudores. Aún así, lo más importante de todo fue que le daría santo y señas sobre el asesinato del licenciado de la Procuraduría General de la República, asesinato que había removido demasiado las cosas. Le pondría dedo, pues, a Tiburón. Antes de seguir, quiero hacer una pausa para dejar claras algunas cosas. Y es que, en una organización, más aún, en un mundo en el que constantemente se juega el poder, el dinero y la vida, el valor más importante de todos es la lealtad. ¿A qué se debe, aún así? Que el mundo del narco esté lleno de traiciones. A que todos andamos tras la feria, por lo tanto llega un punto en que hay raza que no se conforma con lo que le sueltas. Es entonces cuando empieza a correr la sangre y el hilo de las lealtades se revienta. Aquellos que nos hemos dedicado al narcotráfico cometemos este error al menos una vez en la vida. Suponer que a la placa le bastan los miles de dólares que uno entrega mensualmente para protección. Pero los placas siempre quieren más. En nuestro país las tiendas de narcomenudeo tienen cola, igual que las tortillerías. En los bares de toda la República hay siempre un encargado que sabe quién es el que vende la droga y detrás de éste siempre hay un policía, un director de seguridad pública, un presidente municipal. Todo mundo sabe por qué todo mundo, por medio de los intermediarios infinitos, se enriquece y consume el producto. Los funcionarios del gobierno, como muy pocos, son unos atascados. Y no se conforman con el dinero, los muy hijos de puta piden que hasta se les mande su bolsita de perico. Los muy putos creen que se trata de una piñata. El dinero que se mueve es mucho y toda la gente metida en esto quiere que se le deje trabajar en paz. No así la policía ni las autoridades. El gobierno siempre quiere la rebanada más grande del pastel. En los despliegues que hace la autoridad, es normal que narcos de otros grupos lleguen a luchar por nuevos territorios, obligando al que estaba antes que ellos a defender su plaza. Pinches agentes federales, los placas no tienen llenadera. Primero se les da un aviso, se les rafaguea. La cosa es que aquí, en realidad, no hay ni segundo ni tercer aviso. Si con eso no entienden, pues a chingar a su madre. Asesiné a muchos funcionarios que no cumplieron con sus partes del trato. ¿Cómo es posible que un funcionario reciba, por ejemplo, 100 mil pesos por semana, y al otro día vaya y Katie una casa de la organización? Si tú agarras dinero tienes que tener los huevos para decir, órale. Ahora bien, volviendo a donde estábamos, es decir, al momento en el que hablaba por teléfono con Alacrán, luego de pactar cuál sería nuestro acuerdo, este me dio la dirección de un hotel de paso donde nadie podría hallarme, me aseguró. Confiado, me subí en un autobús de vuelta a la ciudad. Al llegar tomé un taxi que me dejó en el hotel. Ahí pude dormir un par de horas, durante las cuales tuve un sueño. Estaba en un lugar montañoso con una ruca mayor que yo. Ella me tomaba de la mano y me conducía, o conducía al niño que yo era, por un bosque. En medio de este bosque había un lago enorme de agua transparente donde la ruca y yo nos sumergíamos y luego nos abrazábamos. La ruca, aunque era mayor, no sabía nadar, razón por la cual se sostenía de mí violentamente, agitando los brazos, al mismo tiempo que se reía. En mi sueño era Semana Santa. Había una casa de campaña a un lado del lago, en cuya orilla había una canoa. La ruca y yo, que de pronto estábamos desnudos, subíamos a la canoa, remábamos hasta que se hacía noche y los peces se volvían de colores fosforescentes. Entonces ella se hacía más y más vieja conforme la noche avanzaba, y yo me hacía más y más joven. Luego la ruca me abrazaba por la cintura y me juraba amor eterno mientras yo la besaba y la acariciaba. Desesperado, le decía a la ruca que necesitaba hablar, que necesitaba volver a casa, aunque no sabía dónde era mi casa. Pero ella me decía que era Semana Santa y que eso era lo único que importaba. Por alguna razón yo sabía que, si quería olvidar todo lo que hasta ese momento me había llevado a odiarme a cada instante, lo que necesitaba era volver a entrar en el agua. Entonces me paraba sobre la canoa y me quedaba mirando el reflejo de la luna derretirse sobre las montañas. Y justo en ese instante me desperté. Todavía bastante adormilado me vestí y caminé hasta el baño, donde me miré en el espejo. Hacía mucho tiempo que no lo hacía y me descubrí avejentado. Minutos después, cuando me asomé por la ventana, descubrí que Alacrán y sus hombres se habían estacionado en doble fila y no habían apagado los motores de sus camionetas. Sus metralletas apuntaban al techo de los autos. Detrás de mí tocaron a la puerta. Lo primero que vi cuando abrí fue un cañón, luego la cacha de una fusca impactándose en mi frente. Terminé en el piso, mientras todos me apuntaban con sus armas. Todos, excepto Alacrán, estaban encapuchados. La sangre me escurría por la cabeza cuando sentí otro golpe, pero con una cacha más grande, como de cuerno, y dos, cuatro, siete patadas en el estómago. Después me envolvieron la cabeza con una funda negra que amarraron a mi cuello. Entonces sentí otro golpe en la cabeza y me esposaron. La funda estaba empapada de sangre. Recordé el sueño de la noche anterior. Un enorme lago enfrente de mí, la luna derritiéndose sobre las montañas blancas del reflejo. Alacrán se me acercó. Si serás pendejo, ¿qué chingados pensaste que era? Tu amigo. Ya valiste verga, dijo otro de los agentes, quien me cogió por los hombros y me arrastró al exterior de la casa. Mis pies rebotaron en los escalones. Una vez afuera, me tiraron al concreto y alguien me dio otra patada. Volvieron a arrastrarme y me aventaron en la que supuse era la cajuela de una de las camionetas que había visto por la ventana. Hacía mucho calor y sentía que la cabeza me iba a estallar. Por supuesto, di por hecho que me matarían. Minutos después escuché Alacrán hablar por su radiolocalizador, que tenía prendido el altavoz. Ya lo tenemos, señor. Pásamelo, dijo una voz que reconocí de inmediato. Era tiburón. No se lo puedo pasar, respondió el agente, antes de pedirle en clave un dinero que habían acordado, según percibí. Yo contigo no acordé nada, hijo de tu puta madre, replicó el que fuera mi compadre. Me marcas para venderme a un cabrón que ni siquiera te he pedido pásamelo para saber que si lo tienes. No, replicó Alacrán. Ayer lo cazamos en el puerto y lo dejamos ir nomás para que usted pudiera decidirse por la cantidad. No vamos a esperar más. La sangre y el sudor me escurrían por los cachetes. ¿Cuál será el precio que tengo? Como no se pusieron de acuerdo, las camionetas se echaron a andar y estuvieron dando vueltas durante media hora, luego se apagaron los motores y ninguno de los agentes hizo ruido. Cuando me sacaron no tenía fuerza en los brazos ni en las piernas. Me arrastraron por un pasillo muy estrecho, subimos por unas escaleras que parecían metálicas, con T5 pisos. Finalmente me cargaron entre varias manos mientras hablaban sobre lo que iban a hacerme en las próximas horas, que si iban a violarme igual que a la puta del hotel, que si el cártel no pagaba para que me mataran, ellos de todos modos lo harían. Reconocí algunas de las voces, agentes a quienes les había dado dinero para que me protegieran. Antes, todos se dirigían a mí hablándome de usted. Me decían señor o licenciado. Antes, ninguno de ellos me tuteaba, ahora todos me decían puto, rata, hijo de tu chingada madre. ¿Sabes qué es lo que le pasa a los traidores? Se los carga la chingada, oí decir a uno. Justo en ese momento me tiraron en el piso y sentí mi cabeza estrellarse en el concreto. Cortaron mi camisa, luego los pantalones y la funda. De pronto me vi amarrado a una silla con cinta adhesiva industrial. En el cuarto ni siquiera estaba alacrán, solo había cuatro agentes encapuchados con las manos enfundadas en guantes de látex. Uno de ellos me golpeó dos veces en la cara y sentí que la nariz se me rompía. Tengo más dinero del que hallaron en mi maleta. Les puedo dar más de lo que les van a pagar. Aparentemente nada de lo que dijera importaba. Uno de los policías sacó una navaja de costilla y la colocó sobre la mesa delante de mí. A un lado de la navaja pusieron tres radiolocalizadores, dos celulares y dos cuernos de chivo. Mi pistola, la única que había guardado entre mi ropa, la empuñaba uno de los agentes. Lo último que recuerdo fue que observé mi arma acercándose velozmente hacia mi rostro. La sangre se me metí en los ojos cuando me los taparon y me llenaron la boca con un trapo.